Apareció Bad Bunny, que estaba posando sensualmente para la revista Playboy. San Benito estaba desaparecido, pero ya sabemos que la estaba pasando bien. Muchos se estaban preguntando, ¿dónde está Bad Bunny? Ya que tenía varios meses sin dar señales de él. Pues al parecer ya hemos dado con su paradero. Ya que el artista del género urbano reapareció, pero en las redes de Playboy. Si, asimismo, Bad Bunny al parecer aparecerá en la edición del mes de julio de la revista Playboy. En las fotografías que fueron publicadas, Bad Bunny aparece utilizando gafas con el logotipo de Playboy. Y además tiene el mismo diseño en sus labios y utilizando uñas postizas. ¿Quién es ese conejito? Adivinen quién viene a Playboy. Es uno de los mensajes que aparecen publicados junto a las fotos publicadas. De inmediato, las críticas positivas y negativas salieron a relucir. Según la publicación, la revista donde estará Bad Bunny estará publicada mañana 7 de julio. Así que hay que estar al pendiente para ver cómo se viene el conejo malo para la revista Playboy. Bueno, díganme ustedes qué opinan de todo esto. No olviden darle like y suscribirse al canal.